Vamos a cantar, viene sonando La juventud con las manos hacia arriba De lado a lado, de lado a lado Con las manos arriba Y viene sonando Muy bien Hay que brille tu presencia Vamos Alex Espíritu divino Sálvame de misericordia De lado a donde vive Más que vía, no me seguía Más que vía, no me seguía Espíritu divino Más que vía, no me seguía 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 Líbrame de las libertades Comienza nueva vida Junto a ti, oh espíritu Espíritu, oh espíritu ¿Qué está bien? Muy bien Mi vida está herida De tu santo, santo amor De tu santo, santo amor ¡Venga, mamita, vaya! Llegó lo que esperaba ¡Oiga! ¡Viene, viene! ¡Viene, poco de ilusión! ¡La voz de Cristo! ¡El que suena, el que suena! ¡El que suena! ¡En todita Guatemala! ¡Y para los hermanos allá! ¡En los Estados Unidos! Súmale ¡Súme la que suena! ¡Súme la que suena! ¡Sí me suena! ¡Súme la que suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!